Se han preguntado ustedes, ¿qué es el cáncer oral? El cáncer oral viene a ser una proliferación de los tejidos de la mucosa bucal. En muchos casos, este tipo de cáncer oral trae muchas consecuencias en nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener maneras de prevenir este tipo de lesiones. Por lo tanto, hay cinco pasos en los cuales nosotros podemos autoexaminarnos y poder controlar este cáncer oral. ¿Y cómo podemos prevenir el cáncer oral? Primero, el tabaco es muy importante, por lo tanto tenemos que abandonar el tabaco. El segundo, las bebidas alcohólicas. Y el tercero, la exposición al sol que sea controlada con un factor protector solar. Y el cuarto, tendríamos que protegerlo mediante una buena salud bucal. Es importante que nosotros sepamos realizar la evaluación de nuestra cavidad bucal. Realizando este examen de manera práctica, sencilla, podemos evitar y prevenir ciertas lesiones como, por ejemplo, el cáncer oral. Para poder realizar este examen es muy sencillo. Lo primero que tenemos que realizar es colocarnos frente a un espejo y hacer un autoexamen. El primer paso es, previamente, hacer un lavado de manos para poder examinar nuestra cavidad bucal. El primer paso para este autoexamen es tocar y palpar el cuello para poder sentir si tenemos algún aumento de volumen en esta zona. El segundo paso es sacar la lengua hacia afuera y vamos a ver la movilidad de la lengua hacia los lados y podemos detectar la presencia de dolor a la función de la movilidad. También es importante detectar aumento de volumen o cambio en la coloración de la lengua. El tercer paso va a ser poder examinar las mucosas orales. En la parte interna de nuestros cachetes, nosotros vamos a tocar con nuestros dedos para poder palpar y sentir si hay algún aumento de volumen, alguna masa, algún bulto o si también hay cambios en la coloración. El siguiente paso consiste en poder revisar los labios en la parte externa y en la parte interna. Vamos a observar la coloración y la presencia de tumoraciones, masas o si presentamos alguna alteración en la continuidad de la mucosa. Y el último paso va a consistir en realizar la evaluación del piso de boca. Para poder realizar este paso, simplemente hacemos la apertura de la boca, levantamos la lengua hacia arriba y con los dedos empezamos a evaluar todo lo que es la parte inferior de la base de la lengua que es conocido como piso de boca. Y con estos cinco pasos prácticos y sencillos, podemos detectar si hay la presencia de alguna lesión o de alguna característica normal en nuestra cavidad bucal. Nosotros tenemos cinco pasos para hacer este examen y tenemos también ciertos signos de alarma. Entre los signos de alarma para detectar lesiones en la cavidad bucal, tenemos alteraciones en las estructuras, en la coloración de las mucosas orales, presencia de aumento de volumen, si es que hubiese dolor al tragar, al pasar los alimentos o al pasar la saliva o dolor a la movilidad de la lengua. Si tenemos alguno de estos síntomas, debemos de acudir a un centro odontológico para una evaluación y verificar que todo esté bien. Saca la lengua al cáncer oral.